Otra vez se acerca a Abril Y con su luz regresa a mí la imagen De nosotros todos tontos Siendo tanto con tan poco Alejarme de ti Fue el error más cabrón que jamás cometí No sé quién me creí Pero yo por cobarde me fui Y la verdad es que no dejo de pensar en ti Nada le llega al primer beso que te di Y si tuviera tan solo un deseo que pedir Que vuelvo a abrir, regreso a abrir Me resaltan las palabras que jamás nos dijimos sin falta Me escapé de ese miedo que sale de sobra Si debes y cobra Alejarme de ti Fue el error más cabrón que jamás cometí No sé quién me creí Pero yo por cobarde me fui Y la verdad es que no dejo de pensar en ti Nada le llega al primer beso que te di Y si tuviera tan solo un deseo que pedir Que vuelvo a abrir, regresa a abrir Quédate conmigo Y de acá hasta el final te sigo Quédate conmigo Y de acá hasta el final te sigo Quédate conmigo Y de acá hasta el final te sigo Quédate conmigo Y de acá hasta el final